Hola querida, ¿cómo estás? Bueno, hoy vengo a responderte esta pregunta. Mira, decirte que el trámite en Portugal es lento, es demorado. ¿Qué pienso que es lo que tú debes hacer? ¿Qué es lo que realmente he hecho yo y que hacemos muchos? Es venir a disfrutar del tiempo que tenemos como turistas dentro del territorio portugués y procurar un trabajo, un trabajo que te permita tener un contrato legal verdadero con el cual tú puedas realizar tu manifestación de interés. La manifestación de interés se hace totalmente online en la página del CEF y con esta manifestación de interés y con tu contrato tú comienzas a adquirir todos los documentos para poderte legalizar acá en Portugal. El hecho de que yo solicito una manifestación de interés cambia mi estatus. No soy una persona que está ilegal, sino que soy una persona que está con una intención de quedarse en el país y que está en proceso. Ahora, es muy importante, lo más importante de todos es conseguir el NIF, pero pues eso hay ya diferentes formas de adquirir el NIF, que es el número que te va a servir para todo acá en Portugal. Ya después sacas la Seguranza Social, ya después sacas toda la cantidad de documentos que necesitas y por último al final obtendrás tu residencia. Hay personas que ya llevan hasta tres años acá en Portugal, a espera de que los llamen para poderle entregar su residencia. Tienen todos los documentos, el caso por ejemplo de mi hija o de mi cuñado. Tienen todos los documentos, todo, 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 número de salud, todo, 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 todo y todavía no tienen la residencia porque no han tenido esa cita. ¿Qué he sabido yo? Que el CEF ahora se encuentra en un proceso de reestructuración y que de aquí a marzo tendremos noticias acerca de cómo va a quedar consolidado el CEF, porque lo que entiendo es que como ellos manejan tantas cosas a la vez, van a comenzar a tener diferentes secciones para poder hacerse cargo de las diferentes situaciones que se producen a raíz de la migración. Me imagino que esto va a mejorar muchísimo más el sistema, pero en últimas lo que te quiero decir y poner en contexto es que si decides venirte para Portugal, tienes que venir con la mentalidad para esto, de conseguirte un trabajo para conseguir un contrato. Con el contrato vas a poder tener una manifestación de interés, pero tienes que ser muy, muy paciente. Así que eso creo que es lo principal que debes estar como aterrizada en esa parte, ¿vale? Te deseo muchos éxitos para este 2023. Muchísimas gracias por tu comentario. Te invito a seguirme aquí en redes sociales.